En una entrevista que los medios le realizaron a Enrique Guzmán, en un momento se tocó el tema sobre lo que ha sucedido con su nieta Frida Sofía en estos días, sin embargo Enrique no quiso entrar en muchos detalles. Le prometí a alguien no meterme con ese asunto. Y aseguró que muchas veces pasan cosas porque la vida tiene momentos difíciles y pues nada se puede hacer. Tienes que sobrellevar eso. Lo que hagamos o dejemos de hacer va a pasar factura. La vida es como es. Tú lo pides así, así lo quieres, así lo tienes. Luego de esto, Don Enrique Guzmán no quiso dar ninguna otra declaración. Los medios lo esperaron afuera del lugar donde se encontraba para hacerle más preguntas sobre Frida, pero él diría nuevamente que no comentaría nada al respecto y que esperaran otro día. Sabemos que ella fue privada de libertad hace unos días y ya se tiene conocimiento de qué fue lo que en realidad sucedió. Esta información de lo que sucedió y cómo se encuentra Frida la dio a conocer una amiga, quien es muy cercana a ella. Al parecer y según esta persona, Frida no se encuentra bien desde septiembre del año pasado cuando su hermana Natasha partió físicamente. Después de lo acontecido con su hermana, ya ni su papá ni la esposa de él, la llaman tan seguido como antes y esto es algo que ha afectado mucho a Frida porque con ellos tenía muy buena relación y comunicación. Emocionalmente Frida no está para nada bien y ha vuelto a usar sustancias indebidas. En el mes de noviembre comenzó a usarla muchísimo más, tanto que hacía hasta mezclas con bebidas. Ya Frida no tiene casi amigos porque a pesar de que no usaba muchas bebidas, cuando lo hace se pone muy mal y es algo que a su círculo cercano no le gusta. Ese día cuando la privaron de libertad, muy temprano unas amigas la llamaron para salir, pero no se imaginaron que Frida había estado usando sustancias indebidas junto con bebidas y al verla notaron algo extraño en ella. Cuando llegaron al lugar, que fue donde ocurrió el escándalo, Frida no estaba tranquila y les dijo a sus amigas pues que se dirigieran a una mesa donde habían unos chicos. Pero sus amigas no quisieron hacer esto y Frida le seguía insistiendo, así que ellas tomaron la decisión de irse del lugar. Frida se quedó sola, fue cuando pide una botella de agua y se acerca donde estaban los chicos, comenzó a hablar con ellos y fue un poco más allá. Las chicas que se encontraban con ellos se incomodaron y llamaron a la gerente, quien al llegar le pediría a Frida que saliera del lugar, sin embargo no lo hizo y se cambiaría de mesa y llegó a una vacía, aunque los vasos que estaban en esa mesa seguían un poco llenos y se tomó lo que quedaba allí. Nuevamente la gerente le pidió que se fuera, pero de buena manera, sin embargo Frida le dijo que los que estaban allí eran sus amigos, pero esto no era verdad. La gerente seguía insistiendo en que se fuera, pero que antes pagara la botella de agua que pidió y Frida le respondió que no lo iba a pagar nada y que ella no se iría. Fue cuando llamaron la seguridad y trataron de sacarla y al parecer nadie le haría las marcas que ella mostró y como los de seguridad no lograron nada, llamaron a las autoridades, quienes fueron los únicos que pudieron privarla de libertad. Hasta arremetióse a uno de ellos, pero no logró hacerle nada por lo menos. Así que bueno, esto sería lo que pasó esa noche en el lugar. Hasta habían comentado que a Frida le habían quitado el teléfono. Creo que ella misma lo dijo, pero al día siguiente se lo devolverían sin inconvenientes. Qué lamentable por lo que está pasando ella en estos momentos. Si te gustó el video dale like, suscríbete al canal y síguenos en Facebook. Esto fue Famous Clouds Up. Nos vemos.